Fui víctima de abuso sexual de manera constante, entre los 6 y los 9 años por parte de mi progenitor. A esa edad mi mamá detectó la situación e hizo la denuncia. Eso fue hace 10 años. Comenzó un durísimo litigio. Volví a ser periciada a los 17 años antes de declarar. Tenía el derecho a ser escuchada en cámara GESEL y me lo negaron. Terminé declarando como adulta ante la Fiscalía de Morón después de cumplir 18 años. Conté con dolor y claridad los abusos que sufrí. Luego la causa pasó a la Fiscalía Nacional Nº 3 de Capital Federal. Ahora me exigen una nueva pericia, en los mismos términos que la anterior. Mientras, mi abusador nunca fue indagado. Llevamos 10 años soportando un proceso judicial violento y revictimizante. Mi mamá y yo. Justicia para Luna, que no la hostiguen más. Todes exigimos, se desista, volver a periciar a Luna. Basta de revictimización. Indagatoria ya para el abusador. Juicio y condena. Justicia rápida para Luna. Nuestra revolución no defiende abusadores. Justicia para Luna. Necesitamos una urgente reforma judicial feminista. Justicia para Luna. No. 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 Gracias por ver el video